Suscríbete a nuestro boletín, las redes sociales ha abierto todo un mundo de tiendas online que de no ser por ellas, nunca hubiéramos sabido de ellas, incluso es muy posible que estas tiendas no existieran. Y es que la cada día más y más personas optan por hacer sus compras desde la comodidad de su hogar y así evitar salir a caminar por las tiendas y de paso evitar las largas filas que muchas veces encontramos en los establecimientos más populares. Lamentablemente cuando nos acostumbramos a comprar en tiendas virtuales lo que nos expone a fraudes y a caer en las garras de tiendas que sólo están engañando a los consumidores. Existen varias tiendas virtuales que ofrecen piezas que a simple vista lucen fabulosas y de una calidad aceptable y que lo que envían es algo muy diferente a lo que presentan, pero en mi caso. Fue una en específico que me envió una pieza completamente diferente a la tenían en su página y que incluso ni me sirvió aún siendo dos tallas más grandes que las que normalmente uso. Hablo de la tienda virtual Bella Like que de repente aparece en las historias de Instagram como un ad mostrando fotos que no les pertenecen porque son ya sea de blogueras o de otras tiendas. Aún siendo experta comprando online, esta vez me dejé cegar sólo por querer un vestido de diseñador más barato. Al final el vestido era completamente diferente a lo que ordené, la tela es la peor que existe en el mercado y encima ni siquiera me sirve como blusa. De hecho se supone que era un vestido largo y no me llega ni a la rodilla, además me llegó más de dos meses después de que lo ordené. Pero ya aprendí mi lección y espero que ustedes tengan más cuidado que yo. Recuerden que no sólo existe esta tienda, sino muchas otras que están engañando a los compradores. Antes de comprar, asegúrense de buscar los reviews que han hecho otros clientes y si tiene demasiados malos, es una señal de que es un fraude. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!